Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. ¿Sabías que hay algo oculto en los emojis de Whatsapp? ¿Algo que pasa completamente inadvertido aunque esté a plena vista? Me estoy acongojando. Pero tú no te acongojes porque en este vídeo voy a enseñarte que ocultan algunos emojis de Whatsapp. Como lo oyes, hay algunos emojis que ocultan misterios y te los voy a ir contando de uno en uno. ¡Comienzo! Un despertador. Este emoji que puedes usar para que alguien se dé prisa porque llega tarde o lo utilizas para despertarte o cualquier cosa que implique tiempo. ¡Tiene un misterio! ¿Te has fijado en la hora que marca? En realidad no se sabe. ¿Por qué? Porque mientras la manecilla de los minutos se encuentra A en punto, la manecilla de las horas se encuentra entre las 7 y las 8. ¡¿Qué hora es?! No existe. No uses este emoji o te perderás en el tiempo. El envase de patatas fritas. Sin ánimo de hacer publicidad, este emoji nos recuerda al envase de patatas fritas de una conocida cadena de comida rápida. Fíjate que donde tendría que ir el logotipo de la marca hay otro emoji. El de la carita sonriente. Es decir, se trata de dos emojis en uno. ¿Quiere decir eso que el universo está contenido dentro de otro universo? Y así, sucesivamente... Vamos a iniciar un viaje por el cosmos. ¡Uy! Pues espérate que voy a mirar y nos vamos. El bíceps. Si lo ves de lejos parece una alita de pollo, pero no, es un bíceps. Significa fuerza, robustez, firmeza para hacer las cosas. Pero fíjate con más detalle. Mira bien el puño. ¡Qué tacha! Que es la cabeza de un perezoso. Nunca antes un emoji ha sido tan contradictorio con el mismo. Fuerza y pereza unidas en un solo emoji. El calendario. Este emoji del calendario a simple vista parece que es una fecha así elegida al azar. No, amigo, este emoji oculta un secreto. Y aunque no te lo creas, sí, es la fecha que representa. Steve Jobs se subió al escenario de la Macworld el 17 de julio de 2002 para presentar una serie de productos de Apple. Y entre los productos que anunció estaba el programa de Apple Icon. De hecho, el icono de ese programa es este emoji. Y bueno, que los emojis de WhatsApp los ha diseñado Apple, que lo han reutilizado. El libro. Como Apple ha diseñado los emojis de WhatsApp, en algunos de ellos ha dejado ocultos algunos mensajitos. Solo un ojo a visor los podría detectar. En este emoji, el del libro, aparece escrito lo que decía una campaña publicitaria de Apple del año 1997. Piensa diferente. Dice así, lo voy a leer. Esto es para los locos, los rebeldes, los alborotadores, los que ven las cosas de forma distinta. Mientras que algunos creen que son locos, nosotros los vemos como genios. Porque las personas que están lo suficientemente locas como para creer que cambiarán el mundo, son las que lo hacen. Me emociono. El muñeco de nieve. Hazme un muñeco de nieve. Por algún lado tiene que salir Frozen. Este emoji también tiene lo suyo. Ahí donde lo ve es tan inocente un muñeco de nieve, al que no le falta detalle. No pierde viaje. Los botones. Los ojos. Los palos para los brazos. Pero hay algo más, algo diferente. El muñeco de nieve lleva un sombrero que no es habitual. Es una kippah. Una pequeña gorra utilizada principalmente por los judíos varones y que es de uso obligatorio en lugares de culto. Anda el judío muñeco de nieve. Hombre con bigote. Hay un montón de caras diferentes entre los emojis. Hay de todo. Pero fíjate en el emoji del señor con bigote. Concéntrate. Ahora, fíjate en el bigote. El mostacho de este señor es un murciélago. A lo mejor este señor es Batman. El pergamino. Uy, pues no habrá escrito algo en este emoji también, Apple. Yo creo que sí. El texto de este emoji es real y va dirigido a una tal Kate. Querida Kate o Dear Kate comienza diciendo este pergamino. Y luego se ve parte del discurso que empleó Steve Jobs en el spot piensa diferente. Como el de otro emoji que hemos visto, el del libro. Pero con otras frases totalmente diferentes. Apple lo ha vuelto a hacer. Candado y llave. El candado que aparece entre los emojis se podría abrir en realidad. Puesto que la llave que lo acompaña aún se comercializa. En concreto el código de la llave es UM242. Un modelo del fabricante de mobiliario de oficina German Miller. ¿Qué puerta abrirá esa llave? Y ya está, ya ha terminado. ¿Conocías estos misterios de los emojis de WhatsApp? ¿Te sabes alguno más? Déjame un comentario y cuéntamelo. Por el momento si te ha gustado este vídeo puedes darle a me gusta y difundirlo por todas tus redes sociales. También te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Más que nada porque si no lo haces en el WhatsApp te van a salir millones de emojis abstractos que no vas a saber cómo usar. No vas a entender su significado y tus conversaciones no van a quedar nada decorosas. Yo que tú me suscribirías. Y ya está. Yo me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo.